en ganar las elecciones en el Estado Vargas con no menos del 80% de los votos. Luego nos fuimos a los valles del Tuy, en el Tuy, en Miranda, y ahí constatamos el abandono del Estado Miranda por parte del burguesito Caprichito, porque él le dio el capricho de ser candidato el año pasado. Y vino el comandante Chávez y le dio una pela y le sacó 12 puntos por el pecho. Él decía que iba a ganar, a ganar. El día del carajo a las 4 de la mañana gana un burgués en este país la presidencia de la República. Y luego le dio el capricho otra vez, Caprichito Burguesito, ahora quiero ser gobernador. Y ganó por 2 puntos. ¿Qué es más? Yo tengo una duda matemática. Como dice Roberto Hernández, tengo una duda. ¿2 puntos o 12? ¿Qué es más? Tengo una duda. Él ganó por 2 puntos. Y ahora nosotros le vamos a... Bueno, él dijo que 12 puntos no era nada. Que él casi gana. Que estuvo en la rayita. 12 cuerpos no es nada. En una carrera de caballo. 12 cuerpos es una recta completa. Además el comandante le ganó de punta a punta. ¿Cómo le voy a ganar yo? De punta a punta. No menos de 15 puntos. Así le digo. No menos de 15 puntos le voy a meter. Porque a este pueblo no le va a fallar a Chávez. Y ahora va a votar hasta el gato va a votar. Quien se astuvo de votar. Por cualquier motivo. Ahora va a votar. A sí mismo a él. Son 10. Ellos dicen... Que no van a reconocer los resultados. Yo les aconsejo que no lo hagan. Aquí hay una constitución. Hay una constitución. Hay un sistema electoral que es el más perfecto del mundo. El más perfecto del mundo, el sistema electoral. Así que yo firmé el documento que me mandó la presidenta Tibisay Lucena. Yo pido respeto por los poderes públicos. Empezando por el poder electoral. Él está llenando de odio a sus seguidores. Y está preparando un desconocimiento con violencia. No lo haga. Caprichito. Usted sabe. Usted dijo que usted no era el mismo del 7 de octubre. Yo estoy seguro de eso. Usted ahora es más débil. Usted ahora quedó desnudo frente al pueblo. Usted no es el del 7 de octubre. Usted es el del 11 de abril de hace 11 años. Usted retrocedió. Retrocedió y se volvió otra vez un golpista. Eso es lo que quiere decir que va para un golpe de Estado. Nosotros queremos paz, paz, paz. Y sabremos qué hacer. Tengan la seguridad. Yo solo le digo al pueblo que no caiga en provocación. Si ellos salen a desconocer, gritemos en las calles. Gritemos. Que griten las piedras si es necesario. El pueblo unido jamás será vencido. Que nos escuchen. Que sepan que el pueblo está unido. Con su fuerza armada. Y que vamos a defender esta constitución. Y aquí va a vencer la paz. De los valles del Tuy salimos ayer. A las 10 y media de la noche. Nos fuimos en el ferrocarril, en el tren. 25 minutos. De Charallave a Caracas. Sabroso viajar en el tren. Sabroso. Llegamos a coche. Y de ahí nos fuimos al parque Ezequiel Zamora. Antiguo parque El Calvario. Ustedes no vieron el acto cultural de la noche. Duró hasta la una y media de la noche. Ustedes no duermen. Bueno, en la batalla por la independencia. Se debe dormir poco. Hay que estar unos ojos cerrados y otros abiertos. Y después cierras este y abres este. Ojo pelado. Gracias a la hojilla. Hoy va la hojilla. Hoy sí va la hojilla con Mario Silva. Salimos a la una y media. Yo me vine acostando a las 4 de la mañana. Y esta mañana tempranito nos fuimos para el Estado Trujillo. Fuimos a Valera. Y bueno, Valera estaba conmovida. Si fue grandiosa la manifestación y el acto. El final del acto fue conmovedor. Ustedes vieron a las dos niñas. Una que declamó y otra que cantó. Eso es una hermosura. Una hermosura. Esa es la generación de oro. De ahí nos fuimos. ¿Para dónde? Ya voy. De ahí nos fuimos para Coro. Allí en Coro tuvimos muchas emociones. Una energía electrizante. Yo no había visto tanta gente. Junta. Brincando cuando estaban cantando los Cadillac. Jani Caguán y Ormán Enrique. Parecía que todo temblaba. Sí. Kilómetro y medio de gente llena. Más o menos del tamaño de esta movilización. Ahí tuve la oportunidad de abrazar. Tenía tiempo que no lo hacía. A la única hermana viva que queda de mi papá. De mi papá de sangre. Mi tía Susana Maduro. De aquí le mando un beso. Que vive allá en Tocópero. Un beso a mi tía, a mis primas. A mis primos. Tenía tiempo que no los veía. La madurera. Los maduros. Aquí también hay maduros en Lara. En la misma familia. Y en el Zulia. Madurera. Nelson Maduro. Ese es primo mío. Dale saludos, pues. Y de ahí nos vinimos a Barquisimeto. Estábamos muy angustiados. Muy angustiados. Porque nos dijeron que a las 3 de la tarde esto ha estado de punta a punta. La manifestación de los invisibles. La marcha de los invisibles. La marcha de los invisibles. Es el presidente electo del pueblo de Venezuela. El hijo de Chávez. Presidente de esta patria. Para continuar su obra. Bueno, compatriota. Tremenda jornada. La de estos días. nosotros traemos muchas otras cosas que anunciar. Que decir. Son ya 20 para las 11 de la noche. Yo solo quiero anunciar las siguientes decisiones. Ya vamos a la parte cultural. En primer lugar por propuesta del comandante Reyes y de consejos comunales de todo Lara se nos ha propuesto un plan fiesta del asfalto para recuperar las calles y avenidas principales del estado Lara. 96 millones de bolívares. Aprobado. Se nos ha propuesto la rehabilitación integral de la vía Lara-Trujillo con 69 millones de bolívares. Aprobado. Se nos ha propuesto y hemos evaluado la adquisición de 15 compactadoras para mejorar el sistema de recolección de basura del municipio y Ribarren aquí en Barquisimeto. Aprobado. y como ustedes saben vamos a probar en el marco de la... Cuidado, ey, ey, así no se carga, ey, mi botón así no se carga. Cuidado. No, no, así no se carga. Así le pueden hacer un daño a alguien que esté desmayado poco a poco. hay que levantar la cabeza, tiene que llevar la cabeza más alta que las piernas, levemente, llevarla poco a poco. Voy a probar un plan especial para la consolidación de los barrios en el marco de la misión, de la gran misión vivienda Venezuela, pero sólo para consolidar las casas de los barrios, barrio adentro, 60 millones de bolívares. Y quiero decirles, quiero decirles, que la gran misión vivienda Venezuela ha construido y entregado hasta ahorita 13.850 viviendas. Pero la meta de este año ya la estamos construyendo. Son 31.000 viviendas, más del doble de lo que se construyó el año pasado. Bienvenidos a los proyectos, bienvenidos.